Buenos días, hoy en nuestro programa Ser Viajeros estamos en Pamplona con una joven mochilera que se llama Yoela. Hola Yoela, ¿de dónde eres? Hola, soy de Guatemala. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Cuéntanos tu experiencia de mochilera. Pues, suelo viajar con mi mochila y no tomo el avión para viajar de un país a otro. Prefiero utilizar el barco, el tren o hacer dedo. También me gusta andar. ¿Y tu próximo viaje? Será largo y extenso por España. Empezaré por visitar el norte de España en tren. De Pamplona iré a Vitoria, pasaré por Santander, Oviedo y llegaré a Santiago de Compostela. Después iré en autobús hasta Valladolid y de Valladolid a Mérida también iré en autobús. Tomaré luego un tren hasta Sevilla y otro de Sevilla a Murcia. ¿Acabarás tu viaje en Murcia? No, haré dedo hasta Valencia y por fin terminaré mi viaje tomando un barco para ir a las Islas Baleares. Fantástico, ya nos contarás tu fabulosa experiencia.